Este domingo vamos a estar celebrando el Día de la Madre, entonces nos pareció una excelente oportunidad para que en la entrevista de hoy discutamos un poco sobre los modelos de familia, la importancia de los roles dentro de la familia y por supuesto el rol de la mujer. Es por eso que en el día de hoy hemos invitado a dos psicólogos para hablar de este tema. En primer lugar darles la bienvenida a Nicolás Gallo, Jazmín Mosquera, muchas gracias por haber venido. No, a vos, gracias por la invitación. Gracias por invitarnos. Como lo mencionaba en la presentación, bueno, en primer lugar quería saber esto de la idea de ser madre. Es un mandato social, generalmente nosotros hablamos y decimos que las mujeres hemos nacido para ser madres, entonces realmente es así, es un mandato social, una demanda o bien puede ser una elección que uno lo puede proyectar de acuerdo a los planes de la vida cotidiana, ¿no? Bien. ¿Quién me arranca? ¿Quién me arranca? Yo diría que un poco es todo eso, ¿sí? Para algunas mujeres el ser madre es un mandato, para otras mujeres el ser mamá también es una elección, entonces me parece que sería interesante el poder plantear, el problematizar y no naturalizar el rol de la madre, ¿no? Problematizar implica esto, el poder preguntarnos desde qué lugar se puede ser mamá, desde qué lugar se desea ser mamá, porque la tarea, el rol fundamental de una mamá tiene que ver con el poder alojar primeramente psíquicamente a un bebé, ¿sí? Exactamente. Pareciera que culturalmente, como las mujeres tienen un útero, ¿sí? Ahí existe este mandato de tener que convertirse en madre y queda ese ejercicio de la maternidad por fuera de lo que es la elección. Exactamente. Se me ocurre decir, bueno, si se puede buscar un equilibrio justamente entre la vida de ser madre, ¿sí? Como elección, pero no dejar de lado las aspiraciones personales, profesionales. En muchas oportunidades una mamá tiende a también quedarse más tiempo en la casa y ir opacando un poco estos gustos personales, los hobbies o también, ¿por qué tiene que ver un poco con cierta planificación familiar que uno puede llegar a hacer, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, también como que merece la diferenciación de, bueno, de qué sectores estamos hablando, de qué mujeres estamos hablando, porque esa posibilidad tan clara de planificación no es la misma en distintos sectores sociales, ¿sí? Pero es como fundamental poder pensar, bueno, a ver qué estoy queriendo, que esto sea una decisión, tal cual como decía Nico, porque la decisión es lo único que va a permitir ese alojar a ese individuo que viene a la vida, alojarlo y sostenerlo no solamente físicamente, sino simbólicamente dentro de ese víngulo, ¿sí? Entonces, si uno puede planificar eso, está buenísimo porque eso te permite por ahí acomodar esto que decís vos, ¿no? Bueno, ver estos gustos personales, lo que quiero hacer, mi desarrollo profesional o no, desarrollo profesional, hacer algún otro tipo de actividades, pero bueno, no siempre está esa posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, también está bueno trabajar para que todas tengamos esa posibilidad de poder elegir y poder planificar. ¿Y cuál es la importancia del rol de la madre para un niño, para la formación de un niño? La función de una madre va cambiando a lo largo del tiempo porque un bebé no necesita del mismo, una persona no necesita a su mamá del mismo modo cuando tiene tres meses a cuando uno ya es adulto, ¿no? Entonces, por ahí es importante, desde quien ejerce este rol de madre, que muchas veces no es una mamá, sino que es otra persona, ¿sí? Podemos, a ver, podemos sacar el género, podríamos dejar el género afuera si vamos a hablar de función materna, ¿sí? Porque esa función puede ser ejercida por un abuelo, por un tío, por un hermano, por una pareja homosexual. O sea, podríamos incluso sacar a la mujer de esa función materna. Justamente me dan el pie para preguntarles si es importante realmente dentro del seno familiar que haya roles específicos para el funcionamiento y la formación y el intercambio de experiencias también dentro de la misma familia. Sí es importante que haya roles diferenciados, roles específicos, pero también es importante que estos roles no se naturalicen, ¿sí? Porque en nuestra cultura la mujer es la encargada del cuidado de los hijos, del trabajo doméstico y además lo que tiene que ver en este momento particular también lo asalariado, ¿no? Pareciera que tiene como una triple carga, ¿sí? Que en el hombre no pasa lo mismo, ¿sí? O no suele pasar con tanta frecuencia y ocurrencia como le acontece a la mujer. Estos roles, estos modos de ejercer la maternidad no tienen que ver con lo biológico, sino que tienen que ver con cuestiones culturales, ¿sí? Por eso nos parece importante la cuestión de poder problematizar qué implica ser mamá, quién es la madre y poder de algún modo dejar de naturalizar determinados roles que no tienen nada de naturales. Exactamente. Además, bueno, como sabemos, el modelo de familia ya prácticamente no existe, los derechos se han ido revalorizando también con todo el tema del poder de la adopción, obviamente la revalorización de las parejas homosexuales. Entonces, en el trabajo cotidiano que ustedes tienen, los niños, ¿qué les demuestran, qué les dicen en estas familias de distintos tipos, no? Bien, lo que suele acontecer es que la familia nuclear, papá, mamá y uno o dos hijos, que eso hace unos años atrás era como lo prevalente, hoy no lo es más. Hoy encontramos familias extensas en donde se incluye al grupo familiar un abuelo, un tío, un primo, esto tiene que ver con la realidad socioeconómica en la cual vivimos. También hay familias ensambladas, ¿no? Que serían los tuyos, los míos, los nuestros, ¿no? Familias en donde, bueno, homoparentales, que son dos hombres o dos mujeres que eligen ser papás y mamás. También familias monoparentales, que son familias en donde hay alguien que, bueno, que por una situación de viudés y también por elección elige ser mamá o papá y no desde una cuestión de la, con una pareja, ¿no? Yo creo que es un debate muy interesante y que también viene de la mano de la incursión de las nuevas tecnologías, ¿no? Que están al servicio de todo lo que tiene que ver con la fecundidad y el nacimiento. Hoy nos encontramos con situaciones en donde hay una mujer que presta un vientre, hay una otra mujer que presta justamente un óvulo y hay una inseminación sobre ese óvulo. ¿Quién es la madre ahí? Y quien cría a ese individuo es otra persona. Entonces, ¿quién es la mamá o quién es el papá? Hay cuestiones de un cambio de concepción, también cuestiones legales de por medio. Y los niños también en el momento de desarrollar sus propios valores, ¿cómo es en el caso de que tengan justamente como padres una pareja homosexual o que fueran criados por un abuelo, por ejemplo? ¿Cambia su modo de pensar? No, para mí los niños tienen como esa capacidad al estar también en un momento en donde están absorbiendo e interpretando una realidad por ahí que es distinta a la cual nosotros venimos acostumbrados, pero pareciera que ellos tienen incluso más facilidad por naturalizar ciertas cosas, ¿no? Como que papá no está o mamá no está o que tengo dos mamás o tengo dos papás. De una manera como que uno por ahí somos nosotros, me parece, los que cargamos de un contenido como de extrañeza esa situación que por ahí los niños las empiezan a vivir de un modo mucho más natural. Muchas veces es más un problema para los adultos que para los niños mismos. Sí decimos que para que un niño o una niña pueda crecer de un modo sano es importante de que existan roles diferenciados, es importante de que exista la simetría en el vínculo, es importante de que existan, bueno, espacios delimitados, ¿no? Eso es lo que necesita un niño. Acompañamiento. Y el diálogo también. Comunicación, ¿sí? Respeto, respeto a la privacidad, ¿sí? Porque mi hijo adolescente o preadolescente, yo puedo estar al tanto de cuáles son sus movimientos, de en qué anda, lo cual no implica que esté teniendo que invadir la privacidad porque sea un niño, ¿sí? Como ese tipo de cuestiones que no insistir, por ahí esas cosas como que se escuchan, ¿no? Insistir en que contame, que esto, no, bueno, a ver, el espacio de confianza es algo que también se va generando con los padres y hay que dar lugar a que eso se cree sin tener que estar como machacando por ahí un poco. Sí, más allá de las cuestiones comerciales en estos momentos y en estos días especiales, como es el Día de la Madre que vamos a estar celebrando el domingo, me parece una buena oportunidad para reforzar esto, los valores del respeto, del diálogo, de la comunicación entre los distintos integrantes de la familia, sea cual fuere el género o la condición, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por haber venido. Un minuto, pará. Vamos a saludar a todos nuestros colegas psicólogos porque es nuestro día hoy. Ay, bueno, felicitaciones, feliz día. Saludos a todos nuestros colegas psicólogos de la ciudad y a las madres para el domingo también. El mejor contexto entonces por haber hecho esta entrevista. Ahí va. Muchas gracias por haber venido y feliz día para ustedes también. Gracias por invitarnos. De esta manera entonces pasamos la entrevista de Universidad de Informa.